Muy buenos días, presentamos esta mañana la 31ª edición ya del concurso de composición de pasodobles Villa de Pozo Estrecho, un concurso internacional que permite, por un lado, recordar que Cartagena es tierra de pasodobles donde se compusieron los más conocidos como Suspiros de España, El Abanico o La Gracia de Dios y donde año tras año se vuelven a estrenar nuevos pasodobles gracias a la importante labor de la Asociación de Vecinos que mantiene, creó y organiza este concurso y también a la Sociedad Artístico-Musical Santa Cecilia, banda de música que, por cierto, cumple ya en 2023 130 años, la más longeva de Cartagena y de la más longeva de la región y que prepara con gran trabajo las nuevas obras para estrenar en dicho concurso. Yo que fui parte de la banda de música sé lo que cuesta año tras año porque son composiciones totalmente nuevas, algunas además muy modernas y cuesta mucho trabajo preparar esas obras ensayo tras ensayo, también al director que a veces tiene que, con los músicos que tiene, intentar que los pasodobles suelen lo mejor posible y además son pasodobles que llegan no solo de España sino que han llegado pasodobles de todo el mundo, luego lo explicará la presidenta de la Asociación de Vecinos y es una complicada selección también la que hace un jurado de profesionales para poder escuchar los que se han seleccionado para el próximo 28 de enero. Todos esos datos ya los darán desde la Asociación de Vecinos y a mí solo me queda invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de este concurso, desearle suerte a todas las composiciones presentadas, a esos compositores y compositoras que no se sabe hasta ese día que se dan los premios y seguir invitando para la siguiente convocatoria a todas las personas que amen la música, a todos los compositores y compositoras que nos estén escuchando, a que se sigan presentando en este concurso porque mantienen vivo algo tan nuestro como es el Paso Doble pero sobre todo vinculado a una tierra que es la tierra cartagenera y vinculado a una tierra galilea como es Pozo Estrecho, con la banda más antigua, como digo, de toda Cartagena y de la región. Yo no sé exactamente, Javier, a lo mejor lo sabe si es la más antigua de la región, yo no me atrevo porque no sé si hay alguna más antigua, pero casi, casi. Si no está alguna banda militar, es la más antigua. Exacto, pues de las bandas que llamamos municipales, que no son militares, podemos decir que es la más antigua de la región, que se ha mantenido durante estos 130 años, así que orgullosos de nuestra banda y de este concurso de Paso Doble que ya llega a esa 31ª edición. No es fácil llegar hasta aquí y mantener este concurso, se han pasado por, durante todo este tiempo, diferentes dificultades, pero la Asociación de Vecinos siempre ha estado ahí y desde la Concejalidad de Cultura hemos querido seguir apoyándolo, aumentamos un poquito la subvención, yo sé que si es posible seguiremos aumentándola porque es necesario lo que hace un concurso grande y bueno, ahora después ya nos explicará todos los premios, las cantidades y cómo se va a desarrollar este año el concurso, que como digo, es el próximo sábado 28 y le paso la palabra sin más a Natalia Andreu, que nos dará todos los detalles de este concurso. Muchas gracias. El 28 de enero a las 8 de la tarde en el Centro Cívico de Pozo Estrecho tendremos ya el 31º concurso internacional de composición de Paso Doble Vía de Pozo Estrecho y la verdad que estamos muy contentos, tendremos alguna sorpresa ya que con la cosa del COVID y todo eso, pues como está mejor, pues podremos hacer un poco más. Y bueno, en el Centro Cívico se interpretarán de forma inédita, como ha dicho el concejal, los pasodobles finalistas por nuestra banda centenaria, la San Santa Cecilia. Han llegado 21 pasodobles, tanto de países como Portugal, Francia e Italia y, por supuesto, de diferentes sitios de España. Los cinco miembros del jurado, que componen el jurado con gran experiencia en la materia, han decidido que los finalistas sean Josefa López, La Beltraneja y Aroma de Azafrán. Y los premios que recibirán serán el primero, serán 1.200 euros con su respectivo diploma, el segundo, 700 con su diploma y el tercero, 500 con su respectivo diploma. Los pasodobles que quedan en reserva fueron Retrato y La Puerta del Vino. Y luego, el año pasado, como era nuestro 30 aniversario, tuvimos la innovación de meter un nuevo premio, que era Joven Valor. Y la verdad que ha tenido muy buena acogida, la verdad que estamos bastante contentos, porque son jóvenes compositores, que es gente muy joven. Yo lo digo, a mí me sorprende, yo que tengo, voy a cumplir 22, la verdad que hay gente de mi edad y me asombra que sean capaces de, que no es fácil, pues eso, presentar composiciones. Y este año ha ganado el pasodoble Andrés Valera Tello, que recibirá 300 euros con su diploma. Y, nada, pues agradecer a Javier Lorente, que lo tenemos aquí, que cada año hace el cartel, al concejal, por supuesto, y a la Concejalía de Cultura y al Ayuntamiento, al jurado, que parece que no, pero tiene su tiempo y su esfuerzo, ver todos los pasodobles, decidir y tal. Y, pues nada, invitar, como ha dicho el concejal, a todo el mundo a disfrutar de nuestro concurso. Pues muchas gracias.